Buen día para ustedes y para todos nuestros televidentes, estamos en Monteros con la cámara y la producción de José Gallardo, en donde ha ocurrido uno de los dos femicidios que enlutaron a la provincia, estamos hablando del de Jimena Saba, una joven mamá de cuatro hijos, en este momento, en este instante, los nenes han vuelto a la casa, el mayor tiene 14 años, ha vuelto a la casa para juntar sus cositas, para ver en qué casa les va a tocar ir a vivir, porque ayer ella fue asesinada a puñaladas en su propia casa, presuntamente, por una pareja del que casi nadie sabía, hacía muy poquito que lo conocían, ¿verdad? Sí, así es, nadie sabía de esta persona, quien asesinó brutalmente a Jimena, de casi 20 puñaladas, lo están buscando, pero necesitamos que esta cara sea visualizada para que la gente comparta, para que la gente, si lo ha visto en algún momento, o si tiene algún dato certero, se comunique con la policía, llame al 911, la policía se está moviendo, pero necesitamos que la gente que lo ha visto, o que sepa algo, que tenga algún dato certero, se pueda comunicar con la policía, para que este asesino caiga tras las rejas y no salga nunca más. Jimena era una excelente mamá, una excelente vecina, una excelente compañera, no merecía, ninguna mujer merece morir de la forma cruel que este asesino terminó con su vida, así que necesitamos el pedido de todos los vecinos y familiares, es justicia por Jimena. Y que no sea un caso más, nos decías vos, ¿no? Sí, nosotros pedimos que este caso no quede perdido, que en un mes más ya está, lo que pasó, pasó, no. No, necesitamos que se haga conocido como un caso tan fuerte lo que le han hecho a esta chica. Han dejado a cuatro criaturas sin una madre, han dejado a un padre que está destrozado, que la ha criado con tanto sacrificio, que la ha ayudado siempre. Y estas criaturas hoy ya van a estar divididas, lo han dejado marcado, porque lo que le ha hecho este sinvergüenza, este sinvergüenza no tiene nombre. Necesitamos que se haga un caso que sea nacionalizado, porque ha sido tremendo lo que le han hecho. Necesitamos que si este tipo va a la cárcel, que no salga más. Una persona que ha muerto, una mujer o a quien sea, no merece salir más, por más que diga, sí, se tiene un buen comportamiento, no. Porque ya una persona así no merece ser libre, no merece formar de vuelta una familia. ¿Qué bien de pobreza le puede dar a una persona con semejante daño que ha hecho? Necesitamos que se haga justicia y que vaya preso. Aníbal Rosa entonces continúa prófugo, es un hombre de 39 años, una familiar de él lo acaba de delatar porque él fue a dejar la moto en la casa de una pariente. La pariente se fue a la policía y dijo, acá está la moto de este hombre que está prófugo, ya fue secuestrada, 15 teléfonos secuestrados, 15 celulares secuestrados, ropa con mancha pardo rojiza y atención, el arma que quedó acá cuando él huyó, el arma homicida con el que le asestó presuntamente este hombre, Aníbal Rosa, las 17 puñaladas que acabaron con su vida en una escena de mucha violencia porque se cree que ella intentó defenderse. Por supuesto que vamos a seguir con la asistencia de este caso que está conmocionando a toda la ciudad de Monteros. Ahora continuamos con ustedes en estudio. Gracias.